Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada, la forma en que me hablas La luna me invita a recordar Los besos que me incitan, las ganas de amarte Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma, eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando Con solo una mirada, yo me quedo clavado Eres como una rosa y un clavel La aroma es natural, me mata tu sol aspirarte La luna me invita a recordar Los besos que me incitan, las ganas de amarte Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma, eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando Solo una mirada, yo me quedo clavado Ya, esto recién comienza Quisiera despertarme junto a ti cada mañana Que la luz de tus ojos ilumine en mi mirada No puedo estar sin ti, tan lejos tú de mí Soy un amor eterno sin que te lo imaginaras El paso de tus años se han apagado Mi esperanza, no puedo estar sin ti, tan lejos tú de mí Quiero despertarme junto a ti cada mañana Sabes que jamás me resignaré a olvidarte Quiero que tu luz ilumine mi mirada Sabes bien, solo existo para amarte Solo existo para amarte No me resignaré a olvidarte No me resigno a olvidarte ¿Qué será de mí si tú no estás? En certeza ya no quedo más No imagino un cielo sin tu sol Llorar mi alma, me falta tu amor Recordarte me hace suspirar Por eso es tu inmensa soledad Quisiera despertarme junto a ti cada mañana Que la luz de tus ojos ilumine en mi mirada No puedo estar sin ti, tan lejos tú de mí Soy un amor eterno sin que te lo imaginaras El paso de los años se han apagado mi esperanza No puedo estar sin ti, tan lejos tú de mí Quiero despertar junto a ti cada mañana Si no estás llora mi alma y me falta tu amor Quiero que tu luz ilumine mi mirada Simplemente no imagino un cielo sin tu sol Llora mi alma Me falta tu amor